Ellas entran en las tardes a Tacón Quitao. Un programazo, muchachas, para chuparse los dedos. Confidentes. 100% vaginal, ¿ah? Fustigantes. Para que los equivocados no se sigan equivocando. Alba, Amara, Marjorie. Tendremos invitados de lujo, noticias insólitas, horóscopos y tendremos cómo abrir los caminos al éxito. Deja que ellas te lo cuenten. Programa de lujo, de verdad. O sea, no se pueden quejar. A Tacón Quitao, por MEC TV. ¡Gracias!